Gracias. Vamos a escuchar al presidente regional de la región Moquegua. Gracias, señor presidente. Bueno, una mayor precisión, por decir, está determinado de que el gobierno nacional va a intervenir financiando la carretera Moquegua o Materiquipa, el asfaltado. Incluso el ministro de Transportes manifestó ya de un porcentaje, un monto. Eso no está precisado aquí, dice que participará. Pero hay también un acto de buena fe de que los detalles de porcentajes, montos, se trabajarán conforme vamos terminando el estudio, porque está en proceso. Pero la idea, el diálogo también se basa en la confianza. También, entonces, nosotros confiamos de que los términos con los cuales ya hemos ido analizando y conversando, cuando ya necesitemos el dinero se va a cumplir. Entonces, si podamos nosotros empezar, como nos hemos comprometido con la población, el próximo año ya la construcción del asfaltado de la carretera, y para eso ya tenemos que tener garantizado todo el financiamiento. Entonces, conceptualmente está bien, pero falta algún tipo de precisiones que lo haremos en las próximas semanas, conversando directamente con cada uno de los sectores. Y obviamente, finalmente, siempre llegando al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene la billetera. Muchas gracias, Presidente. Finalmente, la palabra de nuestro Presidente de la República. Bueno, llegamos al término de esta jornada de trabajo. Creo que lo que ha primado acá es la confianza, la buena voluntad. Los detalles que señala el Presidente regional me parece que son atendibles, pero creo que lo que estamos haciendo acá es el compromiso, no solamente del gobierno central, el gobierno regional, sino los alcaldes que también tienen plata de canon y que tenemos que ayudarlos a gastar. Ahora, preguntarle cuánto va a poner cada uno, eso tenemos que verlo en base a una exposición de su situación financiera. Pero también los alcaldes tienen compromisos de pistas, veredas, una serie de compromisos que tienen que cumplir con su municipio. Por eso es que ese detalle tiene que verse con buena fe en una reunión con el MEF, con la transparencia de tener nosotros la información, como les dije en la mañana, cuánta plata tenían cada uno. Entonces, esa es la siguiente etapa, pero eso no, como dicen, el público no tiene por qué perjudicarse. La carretera tiene que hacerse y tenemos que hacerla juntos. Yo quiero agradecer la paciencia que han tenido los alcaldes distritales, que también han tenido la oportunidad de intervenir. Ya hemos escuchado sus temas, los alcaldes provinciales y los señores ministros de Estado. Bueno, esta es una reunión más, no es la última reunión, vendrán más reuniones porque esto más bien nos lleva a tener más reuniones para ya afinar las cosas que nos estamos comprometiendo a trabajar juntos. Esto es parte de la inclusión social, de llegar con sus autoridades a concretar proyectos que beneficien a la población que está esperando, que hayan esos beneficios. Necesitamos apurar, en los grandes proyectos necesitamos apurar los expedientes técnicos, ya hay un compromiso del gobierno central de trabajar juntos para que este año, en estos tres primeros meses, puedan salir cosas concretas y que el próximo año, si no es este año, puedan estar haciéndose las licitaciones que tengan que hacerse. En segundo lugar, también es parte de la inclusión social, tomar contacto con la gente de las zonas más pobres del país y escuchar sus problemas. Ahora en la plaza hemos recogido papeles, hemos escuchado sus problemas, muchos de los cuales no dependen ya del gobierno central, a veces ni del gobierno regional, a veces está focalizado en el gobierno local. Es una forma de trabajar que queremos imprimir en este gobierno de la mano con las autoridades municipales y regionales. Trabajamos en el ámbito sectorial con los ministros viendo las políticas de Estado. Trabajamos con el legislativo en todo lo que la Constitución nos dice y en toda la relación que debe haber para la labor legislativa. Y trabajamos el territorio, los problemas puntuales de cada lugar con sus autoridades locales. Es decir, con un concepto también territorial que nos permite ver problemas que no se veían. Por ejemplo, antes el CISFO llegaba a la focalización a nivel distrito, me parece. Distrito, ¿no? Entonces, si tenías un distrito como hilo que tiene plata, el CISFO ya no iba al detalle de si hay asentamientos humanos que están en una situación de extrema pobreza. Y por lo tanto, el pecado de ese asentamiento humano era estar en hilo. Lo mismo en Sanchez Cerro, lo mismo en Mariscal Nieto. Hoy día hemos aprendido que así no se puede trabajar. Así, la radiografía te engaña. Entonces, estamos haciéndole una ecografía y una tomografía que nos permite ir más allá de lo que es simplemente un distrito que en cifras macroeconómicas o en cifras globales tiene plata. Pero no se entiende la distorsión porque de repente hay una gran empresa ahí y que es la que distorsiona todo el panorama, el ingreso per cápita. Entonces, hoy día estamos corrigiendo eso porque no podemos simplemente decir así me lo dieron y así voy a hacer, ¿no? Tenemos que corregirlo. Por eso tenemos ahora también un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social que nos permita trabajar estos temas. Y por eso es que me he permitido anunciar que Pensión 65 va en Moquegua. Cosa que de acuerdo al estándar antiguo del SIFO no le correspondía a Moquegua programas sociales porque Moquegua, de acuerdo a sus cifras, es una región que está por encima del promedio y por lo tanto no debieran haber programas sociales. Eso lo estamos cambiando nosotros y por eso hemos anunciado estos programas sociales que se van a aplicar también en Moquegua. Porque entendemos que no necesariamente esa fotografía o esa radiografía nos está diciendo realmente lo que está pasando al interior y ese es justamente el plus que nos da trabajar directamente con los alcaldes provinciales, distritales. Por lo demás, nos comprometemos nuevamente a regresar, ya será tal vez en un consejo nuevamente de ministros o serán los ministros. Yo personalmente, de todas maneras, de cabeza voy a estar, en cualquier momento les caigo nuevamente a ustedes para conversar, para ver cómo van avanzando las cosas. Hay temitas todavía que hay que resolver. Sabemos, hay una serie de problemas, pero creo que en los grandes problemas, que son los que más comunes, los comunes a todos, los que nos han dicho en la plaza, eso los estamos resolviendo. Agradezco profundamente a su presidente regional, a sus alcaldes que han estado pacientemente acá y que han demostrado, y también a sus alcaldes distritales, que han demostrado que conocen lo que está pasando en su jurisdicción, que conocen lo que está pasando en su territorio. Y los felicito porque creo que esa es la mejor manera de empezar a hacer una buena gestión, conociendo su gente y sabiendo cuáles son los problemas de su jurisdicción. Muchas gracias a todos ustedes. El segundo consejo de ministro descentralizado ha culminado. Muchísimas gracias. Buenas tardes.